1, 2, 3, 4 y la cuarta número 11 es para el corredor para el área de Antioquia ahí va la Lamparita Muñoz también en la lucha para el primer jugo de tercer parte, quinto lugar limpio para la primera y muy grande mayo Antioquia y la nueva vuelta para la segunda y tercera posición y la pasión de la tristeza por favor de la sesión y la segunda posición